Muy buenas a todos chavales, aquí SpainFury comentando, como estáis viendo, estamos en FIFA 15 de nuevo, nuevo pack opening con sobres de 15.000 y 25.000 Ya sabéis que han puesto sobres nuevos y me estáis diciendo mucho por Twitter, ya que está teniendo bastante aceptación los pack opening en el canal Ya pronto va a venir jugando con youtubers, jugando con suscriptores, vamos a hacer directos, vamos a hacer FIFA Ultimate Team, voy a hacer una liga, voy a hacer bastante cosita, ¿vale? Pero antes quiero deciros que aquí tenéis el equipo de la semana con Rafinha, con Benzema, con Ozil, con varios jugadores que la verdad es que se han portado bastante bien y lo han puesto en cartita negra, ¿vale? No tenemos mucha suerte con las cartas negras, a ver si podemos tener un poquito de suerte con esos sobres de 15.000 o de 25.000 que me estoy dejando el jornal gordo gordo comprando moneditas, ¿vale? Por cierto, en la descripción tendréis la página de Maete, ¿vale? Porque tenéis un descuento de 5% de descuento, aunque no está aquí conmigo porque está ocupado hoy y está trabajando Pero tendréis la página de descuento en la descripción, no mía de Maete, ¿vale? Pero le hago el favor solamente para que tengáis un 5% de descuento, que es bastante buena la página, ¿vale? Hasta que yo tenga una página o bueno, por ahora me estoy dejando jornal gordo, así que quiero un like por este vídeo, por dejarme 500.000 monedas que acabo de comprar Pero bueno, vamos allá, ¿vale? Empezamos aquí, vamos con los sobres, nos metemos aquí en sobres de oro Y hay sobres de 15.000 y 25.000, ¿vale? Sobres de oro jumbo premium y sobres de jugadores de oro premium Vamos allá con el primero, solamente nos deja abrir 10, ¿vale? Así que vamos, chavales ¡Vamos! ¡Naldo! Vale, por aquí como estáis viendo Bueno, 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 Naldo de Brasil, 72 de ritmo También nos ha tocado Johnson, de Liverpool, Osvaldo No es muy bueno el sobre, pero bueno Lo metemos todo al club, ¿vale? Lo metemos aquí todo al club Después mirando, si me sirve alguno para la Liga BBVA, para la Berkeley o algo Yo creo que voy a quitar con Alaba uno de 7.500 Vamos allá, chavales ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hala, vamos! En el sobres de oro también tiene que traer algo ¡Uh! De Guzmán Bueno, de Guzmán, tiene un ritmo de 75 Todo contrato, ¿vale? Como estáis viendo Aquí debería de descartarlo, pero bueno Me lo voy a guardar y nos vamos con uno De 25.000 Venga, vamos, chavales Vamos, que me dé suerte, 25.000 Si se me ve un poquito más claro es porque tengo un nuevo foco ¿Nos puedo poner un poquito más hacia arriba? Vale, Nani A ver, Nani Vermael Bueno, Vermael juega un poquito con el Barcelona Y por aquí Calangolu Calangolu, Calangolu, Calangolu Vale, chavales, Danilo Bueno, un defensa con poquito ritmo, pero bueno De Brasil, aquí lo tenemos Nani, lo mejorcito Gurpegi también es buenecito Aunque tiene poco ritmo ¿Vale? Pero tiene de defensa 76 Lo metemos todos al club Y vamos por otro sobre, chavales 25.000 Sobres De jugadores premium Oro premium Vamos a ver Deseame suerte Deseando suerte, chavales Suerte Suerte Rodríguez Vale, vale Por aquí Rodríguez Gran Beach Tyson Que no es el voceador Que no es Mike Tyson Izquierda Dereza Crochet Ya sabéis UFC en el canal No es Tyson Es Rodríguez Y Tyson Y por aquí un jugador Y por aquí un jugador Que es Rodríguez Dos Rodríguez What the fuck Oh my god Oh my god Dos Rodríguez Uno lateral izquierdo Y uno medio centro ofensivo ¿Vale? Tiene 83 de ritmo Bueno, 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 bueno Vale, lo ponemos por aquí Y esto lo vamos a vender Descartar Lo descartamos Y vamos allá Parece que me ha cogido el Ford De aquí arriba Es más claro Y de aquí abajo Es más oscuro Pero si me levanto un poco Se ve más claro Jaja, bueno, vamos 25.000 Al ataque, chavales Ya sabéis Likes En todos los packs premium Bueno, pack opening Estamos sacando más de 1.000 likes ¿Eh? ¡Más de 1.000 likes! Ush Oh, había visto a ese tío Con los pelos Y parecía El David Luiz Y no, es Colocini Es Colocini Vamos allá Ush Por aquí Y Progul Prodl Prodl Que nombre más raro Es Miedevech Miedevech Jesús Vale, por aquí Perfecto Nos guardamos Yo creo que guardando A Ush Y a nada más Lo podemos descartar todo Lo podemos descartar todo Bueno, Colocini Porque estarán viendo Algunos argentinos Viva los argentinos Viva Argentina Chile, Panamá Toda Latinoamérica Lo demás lo descartamos 3.000 moneditas Bueno Mitad de Bueno, mitad de Sabre no Son de 25.000 Vamos Vamos por el amor de Dios No me ha tocado Todavía Nada No miro Adriano Adriano Lateral izquierdo Wilson Wilsher Saco Y William Bueno, William lo tengo Así que lo vamos a poner En el mercado de transferible Para venderlo Poquita cosa Poquita cosa Me ha tocado Poquita cosita Esto por aquí Lo vamos a guardar Adriano Que me puede servir Para una liga BBVA Y lo demás Si socorro No No me convence No me convence Vamos allá de nuevo Chavales Vamos a abrir uno de 15.000 Vamos a quitarnos Esa espinita De 15.000 Esa espinita Ya Veñata He visto uno de hora Y dos sentad Vamos a ver Y nene Bueno, bueno Rolando Con algo falso Venga, venga Vamos Aquí Bueno Nos vamos a guardar A Veñata Que también puede servir Para la liga BBVA Y este delantero centro No lo veo yo Muy, muy, muy Pero bueno Aquí lo vamos a descartar Todo Vamos a mirar Que hay por aquí Entrenamiento Entrenamiento Poquita cosa Poquita cosa Así que nos vamos Vámonos que nos vamos Por lo de 25.000 A ver que es lo que queda Vamos a ver Si nos hemos quitado Un poquito la mala suerte Con esos de 15.000 Y ha habido también Uno de 7.500 Vamos Vamos Fury Vamos Peter Crouch Me ha tocado Crouch Me ha tocado Crouch Jefferson Suárez Vamos a ver Puede ser Puede ser No puede ser No puede ser Nos quedan 5 Va más rápido Mi cabeza Que la cámara Me quedan 4 4 Ojo 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 No miro Mario Mario Goze Lo mejorcito Que nos ha tocado Por ahora Mario Goze Bueno Como estáis viendo 65 de media 80 de ritmo Vale 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 Bueno 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 Se va poniendo Y Cardozón Que corre muy poco Para hacer un delantero centro Porque tiene 42 de ritmo Pero tenemos aquí a Mario Goze Ojo Que puede valer algunas moneditas Tranquilito Tranquilito Vale Todo el club Todo el club Y después lo vendo Porque Mario Goze Tiene que valer un dinerito curioso Eche Lateral izquierdo Lo tenemos Rodríguez Eche nos lo guardamos Y esto lo vamos a vender Aquí descartado Bueno Ojo Ojo Que tenemos Mario Goze Y Gapac 25.000 Vamos Me quedan 3 Ahora sí voy a mirar Ahora voy a mirar Fijo la cámara Fijo la cámara Julio César El portero de Brasil Y del Alacio ¿No? Del Benfica Uff Este portero Ya está en el Benfica Vale Roberto del Barcelona Por aquí Correa Que es un transfer Del Atlético de Madrid Del Atlético de Madrid Y es 100 Venga Todo para el club Después descartaré Para ver si podemos abrir Algunos sobres De 50.000 O de 100.000 Vamos allá Dos sobres Que es lo que nos quedan Voy a mirar fijamente La fuerza de Fury ¿Por qué? How it is Por aquí Alessandrini Bueno, bueno, bueno Fletcher Tiene nombre del coso de GTA V Que se llama Fletcher Portillo con la cara Del niño de la comunión Bueno, 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 bueno Todo el club Vale Por aquí Esta gente Lo vamos a descartar Descartado Por malote Queda el último De 25.000 ¿Vale? Vamos a abrir uno De 15.000 Y después abriremos El de 25.000 Que sería el último Que sería el último ¿Vale? Si no me ha tocado En el de 25.000 En el de 15.000 Mucho menos Vale, Ramsey Por aquí rojo Ojo a rojo ¿Eh? Defensa con 75 de ritmo Cerca de 200 de media 79 Bajante Bajante Buenecito Y juega en el Manchester United Vale Por aquí Ramsey Contrato Contrato Bueno, 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 bueno Poquita cosa ¡Oh! Un escudo con una cabra Montada Y la cabra ¡Ii! Vale Por aquí Lo voy a enviar Todo al club No Todo Al club Todo al club Vale Vale, Cardoso Lo tengo Lo descarto El último, chicos Chicos y chicas También me ven chicas Un saludo Un saludo a los chicos ¡Ja, ja, ja! Venga aquí Y ya si me doy la vuelta O me pongo así Me pongo debajo De hecho ¡Oh! ¡Una carta negra! ¡Una carta negra! ¡Chicos y chicas! ¡Vamos! ¡Cartita negra! ¡Pereira! ¡Muy bien! ¡Menos mal! ¡Menos mal, chicos! Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Como estáis viendo Vamos a ver cuántos está vendiendo ¿Vale? Lo ponemos en lista De transferibles Aquí Y ahora vamos a mirar cuántos está vendiendo Porque Es lo único Buenecito De carta negra Aparte de Mario Goze Que nos ha tocado aquí Esto lo vamos a quitar Y vamos a mirar En cuánto está Este artículo Ya no está disponible Como estáis viendo Solamente quedan De 15.000 ¿Vale? Y vamos a mirar En cuánto está la cartita negra Vamos a ver Vamos a ver Mercado Por aquí Venga Comparar precios Dime que si está No! Es 1.600 ¿10.000? 15.000 ¿No se está apagando por él todavía? Bueno Oferta actual 9.600 No me paga ni el sobre Pero bueno Creo que me lo voy a quedar De carta negra Es un lateral derecho Tiene 74 de ritmo Pero bueno Me lo quedaré Por si hago algún wager Con alguien A apostarme el Pereira De carta negra Y bueno Se vale Deciros que aquí Como estáis viendo Pues nos ha tocado Pereira de carta negra Ya sabéis Es jugador de la semana Y si vienen luego Los sobres de 50.000 O de 100.000 Que dice que van a salir Voy a traerlo ¿Vale? Por lo menos Me quedo conforme Un like por Pereira Porque nunca me había salido Una carta negra Y ya tenemos aquí Un jugador de la semana Se vale Vamos avanzando Y ya sabéis Un saludo a todos Adiós Adiós